Despojados de cualquier rastro de humanidad, así llegan los 2.000 primeros presos a la prisión más grande de América Latina, en El Salvador. Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados sin poder hacerle más daño a la población. El megaproyecto del presidente salvadoreño Nayib Bukele tiene capacidad para 40.000 personas. Su construcción fue criticada por la oposición, señalando falta de transparencia tras la aprobación de la oficialista Asamblea Legislativa. Pero las duras políticas de Bukele contra las pandillas gozan de una gran popularidad entre los salvadoreños, que dicen sentirse más seguros en las calles. Desde que declaró el estado de emergencia hace casi un año, las autoridades han detenido a más de 64.000 personas acusadas de pandilleros y las tasas de homicidio se han reducido drásticamente. El denominado centro de confinamiento del terrorismo, situado en la ciudad de Tecoluca, es su estandarte en la particular batalla del mandatario contra la violencia. Célula a célula, estamos eliminando este cáncer de la sociedad. Sepan que no volverán a salir caminando del SECOT. Pagarán por lo que son, cobardes terroristas. El país centroamericano tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Si bien la percepción de seguridad ha cambiado en El Salvador. El costo es enorme para la democracia y los derechos humanos, como denuncian varias organizaciones humanitarias, que aseguran que el gobierno incurre en violaciones, torturas y asesinatos dentro de estas prisiones.